La Municipalidad Distrital del Tambo desarrolla trabajos de recalce en el Parque Cultural del Asentamiento Humano Justicia, Paz y Vida, en un esfuerzo por mejorar y embellecer este espacio público tan importante para la población. Se ha logrado plantar 300 plantas, incluyendo gazañas y margaritas, que añaden un toque de color y vida al parque. Este trabajo es parte de un esfuerzo más amplio para mejorar los espacios verdes de la ciudad y proporcionar un entorno más agradable para los residentes y visitantes. Según indicó la Subgerente de Gestión Ambiental Guisela Ramos, que además de la plantación, el personal de parques y jardines está realizando tareas de mantenimiento y limpieza en el parque. Estas labores incluyen el cantoneado, una técnica de jardinería que ayuda a mantener los bordes de las áreas verdes limpios y definidos. Sí, efectivamente, el día de hoy nos encontramos en el Parque Cívico de Justicia, Paz y Vida. Estamos junto con el personal de parques y jardines. Se está desarrollando lo que es un mantenimiento de áreas verdes, en el cual ellos están realizando el recalzado de plantones, están realizando el podado. Así mismo también están realizando todo lo que es el cantoneado para embellecer estas áreas que habían sido olvidadas desde aproximadamente ya buen tiempo. El recalce, ¿con qué plantas se está haciendo? El recalce lo estamos elaborando a través del plantado de las lasañas. También está ingresando lo que son las margaritas enanas. ¿Cuántas plantas aproximadamente se están utilizando? Se está ingresando o se está realizando lo que es el recalce con 300 plantones de lo que son las margaritas enanas y también lo que son las gazañas, un promedio de 300 plantones. ¿Cuál sería la invocación a la población para que ellos puedan contribuir al cuidado? Invocamos a la población de que tengan una tenencia responsable de sus canes, ya que todavía ellos perjudican lo que es el trabajo de parques y jardines. Asimismo, el día de mañana estamos realizando lo que es el cercado de todo el entorno de acá, de lo que se ha realizado las plantaciones de las áreas. Entonces solicitamos a la población tener más cuidado en el tema de sus canes.